Bueno, buenas noches, bienvenidas a todas, ¿cómo están? Buenas tardes, todavía no es de noche. Jodestón, estamos empezando un mes muy especial que es el mes de Shabbat. Bienvenidas, que tengan un buen mes, buenas noticias. Este mes es el mes de Shabbat, en este mes tenemos una fiesta muy especial que viene en un par de semanas. ¿Quién sabe cuál viene? A mitad de Shabbat. Muy bien, tú y Shabbat, la fiesta de los árboles. Y antes de eso, ¿qué pasa en Yud Shabbat? El 10 de Shabbat. ¿Alguien sabe? Es una fecha muy especial. Este mes, ¿está bien llamado el mes? El revés, ¿no? ¿Cómo? ¿El revés? Que falleció el revés anterior, y un año siguiente asomé el revés. ¡Metsu! ¡Ya! Muy bien, Shippor, excelente, muy bien. Este mes también es el mes llamado el mes del Itkashrut, el mes de la conexión con el revés, con el Tadik. Es algo muy importante, cómo podemos fortalecer nuestro vínculo con el Tadik. Shabbat lo trae al mundo para inspirarnos, conectarnos, y justamente el desafío es cómo hacer para estar conectados con él. Porque él está conectado con nosotros, pero cómo hacer para nosotros estar conectados con él y sacar esas clipotes, esas cosas que nos tapan la conexión con el Tadik. Entonces, perdón, este mes es el mes de la conexión, muy bien como dijo Shippor, el día del 10 de Shabbat. Es el día que falleció el revés anterior, en Tavshinyud. En 5.000... ¿Tienes buena en cuentas? Tavshinyud. 5.000... Bueno, no soy buena en números. 5.710... ¿Ticule bien? Entonces, ¿qué pasó? Un año después, Tavshinyud Ale, el revés fue que asume, como dijo Shippor, muy bien. Ahora, todo ese año, mucha gente se acercó al revés, y le fue pidiendo, por favor, queremos que vos asumes. Hubo también otras opiniones, de que querían que otro sea el revés, el seguidor. Pero muchos le fueron pidiendo al revés, le fueron pidiendo al revés, el revés todavía no contestaban. ¿Y cómo supieron que el revés recibió el liderazgo, recibió el lesibur? Justamente en esa fecha, en Yushva, él dijo su primer mahamar. Cuando un revés dice un mahamar, un discurso jacídico no es solo un asquijá, unas palabras de Torah, con jidushim, con novedades, un mahamar ya es otra cosa, es otro nivel de revelación de divinidad, de jacidut. Entonces, eso es algo que los revés dicen. Cuando el revés dijo un mahamar, ahí todos estaban felices, una fiesta increíble en 770, porque pudieron entender que ahí el revés estaba recibiendo el liderazgo. Entonces, ¿qué pasó? El revés, vamos a contar un poquito, hoy vamos a estudiar, y adentro de esa talla maravilla compartir, el mahamar del revés anterior. Que ahora es muy curioso cómo se da este mahamar. Entonces, ¿qué pasa? Año tras año, el revés escribe y pronuncia un nuevo mahamar, explicando uno de los párrafos de este mahamar original del revés anterior. Entonces, hay un montón de libros y un montón de mahamarín de nuestro revés, que año tras año, para yudshvat, para el 10 de Shvat, el revés decía un nuevo mahamar, sobre, basado, prolongando un concepto dentro del discurso del revés anterior. Entonces, vamos a explicar un poco qué es este discurso del revés anterior. Es algo muy interesante. Resulta que el revés anterior los escribió un tiempo antes y él pidió a su jazidim y a sus seguidores que este mahamar llamado Batiregani, pero hay que hacer mucho ruido, para ese día cerrar. Un segundito. Cierro la ventana. Ahí está mejor. Entonces, un tiempo antes, como dijimos, el rey anterior entrega en manos de su jazidim una serie de mahamarín. Si son cuatro mahamarín, que son una misma serie. Son diferentes párrafos que están divididos en cuatro. Y estos párrafos empiezan, el primero es Batiregani, que es el que vamos a ver hoy, que es el comienzo de esta serie de cuatro mahamarín, que el rey anterior pide que lo estudien y lo enseñen, ¿sí? ¿Cuándo? En Nudschwass de 5710, como dijimos, antes está Shein Yud, que en la fecha de la gloria es 1950, en honor al aniversario del Jortzai, el aniversario del fallecimiento de su abuela, la Rebetzin-Rivka. ¿Sí? Entonces, un tiempo antes el rey lo entrega. Algo muy curioso, no es curioso, hasta que cada pequeño acto que hacen no es casual, sino que tiene una enseñanza para dejarnos. Él estaba entregando esto para que sea estudiado el mismo día de su Pistalcú, del fallecimiento del rey anterior. Dios, él lo hizo en honor a su abuela la Rebetzin-Rivka. Sin embargo, ese día pasó a ser ahora como sabemos el día no solo del aniversario de la Rebetzin-Rivka, sino también el aniversario del rey anterior. Y este discurso tiene varios párrafos, ¿sí? Y después viene el segundo, que es continuación, continúa del primero, a partir del párrafo 11. Es el discurso que... No, perdón. Ese es el tercero del párrafo 11. El párrafo, ahí les digo el segundo. Un segundito. El párrafo, el discurso llamado Yoshebet Baganim, y así empieza. Van a ver ahora el que vamos a estudiar. El primero, Batilegania, Joticalá, es un Pazuk el Shirashirim. Vamos a hacerlo. Y a Yoshebet Baganim, el que se sienta en los campos, también es un Pazuk el Shirashirim, que así empieza esta segunda parte. Esta segunda parte es el sexto párrafo de este conjunto de discursos, del seis al diez. ¿Y qué pasa? El rey anterior pide que lo estudien el trece de Shvaz. ¿Por qué? En honor al Yorzai de su mamá, la Revensternasara. Después tenemos la tercera parte del párrafo once, que de hecho este año, si cada año se va estudiando otra serie. Este año se estudia el párrafo doce. Doce, ¿por qué? Por cómo corresponde con los años, ¿sí? De Taksim, de Paybase, de dos, tiene que ver con el párrafo doce. Está dentro de esta tercera parte del discurso, que el rey anterior lo entregó para estudiarse en Purim. ¿Sí? Y después la cuarta parte, que es el capítulo dieciséis, ¿sí? Como vemos, tiene varios capítulos, varias letras, este mamá, el rey anterior pidió que lo estudien el dos de Nisan, en honor al Yorzai, el aniversario de su papá, el rey de Rajas. O sea, el rey anterior entregó en manos de su jazudim cuatro mamarim, que son uno a continuación del otro, que los que tienen veinte capítulos, ¿sí? Entonces, hay veinte series del rey explicando veinte años que explicó las mamarim, y una vez que los explicó veinte, cada año un párrafo, al año siguiente el rey volvió a empezar, y volvió a explicar el primer párrafo de vuelta con más profundidad, y así hay una doble serie. Entonces, la costumbre es estudiar el correspondiente al año, y también el del rey anterior, y también el primero del rey, que dijimos que serían 5.711, al año siguiente, de cuando asume el rey. ¿Alguna pregunta de esto? Que hicimos ya una ubicación de qué es este mar tan importante, y por qué es una preparación para un aspecho tan importante. ¿Alguna pregunta? ¿Están listas para empezar a verlo de adentro? ¿Están listas un segundito? Ahí lo comparto, díganme si están listas. Yo tengo acá listo. Es un mamar hermoso. ¿Están listas? Sí. Muy bien, ahí me gusta. Muy bien. Avísenme, por favor, si se me escucha bajito, pongo el audio de otro lado, ¿sí? Avísenme. Está perfecto, también. Bueno, sí. Entonces, ahí estamos. Este es, este, este material, lo encontré en Barmarchuk, si lo quieren también buscar, no puede descargarse el cuadernillo, y está explicado, está el mamar explicado. Así que vamos a mirarlo de adentro, vamos a ir explicándolo. Muy bien. Cada vez tenemos más material en híbrido. Debe estar en castellano, yo también acá en inglés, pero debe estar en castellano. Bueno, muy bien. Díganme si ven bien, se ve grande, se ve bien. Entonces, como dijimos, que este mamá, el rega anterior, lo puso en honor al Yorkshire, en honor al aniversario de quien, su abuela, si la rebe tan rica, que era la abuela del rebe Rayaz, la mamá de su papá, la mamá del rebe Rayaz, la esposa del rebe Maharaj, unos varios años antes, era el aniversario de su abuela. Justa y al gran leino, que su mérito nos proteja, no se lo mide. Entonces, ¿qué dijimos? Que después de todo esto, los jazim vieron que el rey anterior entregó a este mamá que lo difundan, que lo enseñen, que lo estudien, para su día que iba a fallecer. Y lo entregó un tiempo antes. Entonces, así empieza el mamá. Hashem exclama, si este es un pasúk de Shirashirim, ¿qué dice Hashem? Vati leganí ajotí, kala. Vine a mi legan, ganí, a mi jardín, ajotí, mi hermana, kala, kala, mi novia, novia. Esto dice literal. Vamos a entender qué quiere decir este pasúk con mucha profundidad. Este es el comienzo y vamos a ver una maravilla. Vejita, sí, está traído, está explicado en Midrashrava, en uno de los Midrashim, que es Midrashrava, uno de los más importantes de Midrashim. Minkomo, el pasúk se, de Shirashirim. Sí, en este pasúk de Shirashirim, que dice, acá no dice, yo vine al jardín. ¿Sí? Acá estamos hablando de Gan Eden, del paraíso, cuando Hashem creó el mundo. Hashem creó a Adán en el Gan Eden, en el paraíso. Entonces, dice, yo vine a mi jardín. Ahora, Hashem diciendo, vine a mi jardín, no dice, vine al jardín, no dice vine a Gan Eden, vine al jardín, dice el Ganí, a mi jardín. Lignoni, le macom, ya hay cari, batjilá, este lugar, que es un lugar que era lo principal al principio. ¿Sí? Gnuni tiene que ver con algo mío, algo personal. Entonces, dice, este es mi jardín, amacom, llevo, y eslita, one, ganá, mi cuvar. Ahora, Hashem dice, acá, vine a mi jardín, acá yo ya tenía placer, disfruta de este lugar. Vamos a enseñar, este mahamar toca, toca algo muy profundo, toca la razón de la creación del mundo, por qué Hashem creó el mundo, y por qué lo creó como lo creó, y por qué Moshiach es la completitud, y no algo extra. Y eso es lo que nos va a explicar ahora este mahamar. Lo principal de la presencia divina, ¿dónde estaba? La Tachtonim, justamente en Tania estuvimos viendo los últimos capítulos, y seguro lo han visto en otros lados. Del Seish Tashelut, que Hashem creó cuatro mundos, y estos cuatro mundos, el primer mundo, el mundo de la Tzirut, es un mundo donde brilla la pura divinidad, luz de Hashem infinita. Y el mundo de Bria es un mundo hermoso, maravilloso, lleno de luz. Y el mundo de Yetzirá también, donde hay ángeles, mundos hermosos. Sin embargo, en todo este orden cada vez hay más oscuridad, y más oscuridad, y más oscuridad hasta que llegamos al último. A Malhut, a Malhut, hacia la última, Sefira de la última, Sefira reinado, reinado, en el mundo de Asiá, en el mundo de la acción, que es este mundo material tal como lo conocemos. Y este es el mundo más bajo. Eso es lo que se llama Tachtonim, en el mundo más bajo, Tachtón, lo más bajo que no hay más bajo. Entonces, uno puede decir, bueno, Hashem está feliz en la TILUT, que brilla su luz. Hashem está feliz en los mundos superiores, que están los ángeles ahí, y las almas todas brillando. ¿Por qué dice acá? ¿Dónde está la principal de la presencia de Hashem? Acá. En este mundo bajo, material, oscuro, donde el bien y el mal están mezclados. Y ahora vamos a ver, Hashem no creó así el bien y el mal mezclados. Vamos a ver cómo creó Hashem el mundo, y cuál era el objetivo del mundo, y qué pasó después. Y vamos a ir viendo todo esto. Entonces, cuando Hashem creó el mundo, lo principal, su presencia divina, estaba acá, en el mundo más bajo, en los mundos más bajos, que se refiere acá al mundo físico, sí, que era, mamá, yo estaba perfecto para poder recibir la Shema. Como dijimos, que Hashem creó todos los mundos superiores, pero el objetivo, en verdad, está acá abajo. Y Hashem no creó a Silud, los mundos de los ángeles, Bria, Yusira, miles y millones de ángeles, y el paraíso espiritual. No creó todo eso para eso mismo. Eso es todo un intermedio para el fin. Y para el objetivo real de Hashem. ¿Cuál es el objetivo real de Hashem? Shikash, Ginawa, Tajem, Yamanca. Lo principal, ¿qué es lo que Hashem quiere? ¿Para qué creó todos estos millones de mundos, y millones de sefirot, y millones de ángeles, y un mundo tan grande? ¿Para qué? Para que su presencia divina esté acá abajo. Ese es el objetivo del mundo. Vamos a ver que el objetivo del mundo no es algo descabellado. Así primero Hashem creó el mundo. Hashem creó el mundo de una forma donde él estaba revelado. Y él estaba presente acá abajo. ¿Sí? Sabemos que Adama Rijón, el primer hombre, era una persona que estaba muy conectada. Me parece que van a ver mejor. Un segundo que modifico esto. Mígame, se ve mejor, ¿no? Porque estaba antes el texto al lado. Adama Rijón, el primer hombre, era tal su conexión con Hashem, su divinidad, lo que él veía, que él pudo nombrar a cada animal y a cada ser según su raíz espiritual. Sabemos que el nombre de cada criatura, de cada ser, no es así, según la Yonakosh, según la Torah, el nombre de una persona no es como, bueno, a mí se me ocurrió entre nosotros dos que damos que esto es cuchuflito y esto es cuchuflito. No, esos son otros idiomas. Lo que es la Yonkosh, el idioma de la Torah, tiene que ver con la raíz espiritual de cada ser. Entonces, Adama podía ver la raíz espiritual de cada ser. Tenía, mamá, yo estaba muy conectado con Hashem. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo Adama? Lo único que tenía prohibido hacer. ¿Qué tenía prohibido? Lo único que tenía prohibido hacer. ¿Hacer qué? ¿Qué es lo único que no podía hacer? ¿No podía comer carne y leche? Comer el fruto del árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol prohibido? De la sabiduría. De la vida. Es verdad, en el jardín estaba el árbol de la vida y es el árbol de la sabiduría del conocimiento mejor traducido del bien y del mal. Así que está traído justamente cuando Hashem creó el mundo estaba él acá abajo revelado. Una vez que Adama arrilló. ¿Qué pasó? Después de que pasó el pecado y la transgresión de que Adama y Jabá comieron del árbol del único árbol prohibido la única cosa que tenían prohibido hacer la única mitzvah que tenían. De no comer eso. ¿Qué pasó? Justamente en este árbol estaba el bien y el mal estaban mezclados ahí adentro. Y cuando combinó en eso se mezcló en el mundo el bien y el mal. Ya no estaba la presencia de Hashem revelada. ¿Y qué explica acá? Acá trae como dijimos un midrash una explicación de Hazar que los ayus traen que justamente a través de ese primer jet la presencia de Hashem ya no estaba más acá abajo. Hubió un raquía. Subió un cielo. ¿Sí? Que como dijimos esto de arriba abajo no se refiere a arriba abajo físico. ¿Sí? Se refiere a niveles de revelación. Entonces este mundo físico donde es el objetivo de Hashem morar y donde moró desde que creó el mundo dejó de morar así reveladamente cuando la persona hizo algo incorrecto. Cuando Adán hizo algo incorrecto. Entonces ¿Qué pasó en ese momento? Nistalkash Hina Ma'ar es la raquía. Lealtad de la raquía. Se alejó la presencia de Hashem y subió desde la tierra física a un cielo. A un cielo se refiere a un nivel espiritual más alto que no es acá abajo. Que hay siete cielos. ¿Sí? Después vinieron Caín que hicieron otras cosas incorrectas y vino Enosh que es un descendiente que también hizo cosas incorrectas. ¿Qué pasó? La presencia de Hashem se alejó todavía más. Se ocultó todavía más. Ahora subió al segundo cielo. Entonces subió primero por el jet de Caín al dos y por el jet de Enosh al tres y después vinieron Dora Mabul se subió hasta el cielo tres hasta el cuatro llegó y cada vez más oculta Yemakada. Acá trae otro sobre el Pazuk de la Torah. ¿Sí? Adama escuchaba a Hashem andando caminando por el Ganed como dijimos que tiene que ver con con revelaciones. ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice acá Rabi Abba? ¿Cómo explica esto? Mealej en Kiv era mitalej. Nos fijamos bien cada detalle en la Torah cada palabra cada letra es algo para aprender. Acá nos explica que no dice que a Hashem mealej camina sino mitalej. ¿Qué quiere decir mitalej? Vamos a leer acá la explicación. es una caminata entre comillas que viajó porque Hashem no camina pero así es en muchas partes descripto de una forma que nosotros podemos entender un poquito. Entonces este entre comillas caminata de Hashem hay tal hija lo hay tal al hija regila. No es que Hashem estaba caminando paseando sino era cafet veazel cafet veazel así que Hashem estaba subiendo subía y cafet es como saltar saltar y caminaba saltar y caminaba y acá explica que justamente en cada generación hubo una diferencia en la presencia de Hashem iba cada vez subiendo más alto y alejándose en este caso subiendo no se refiere algo bueno sino que se refiere a siluk a distancia a lejanía a ocultamiento y después vinieron si vinieron siete jataín siete transgresiones que hicieron que la jená se vaya para arriba hasta el cielo siete acá yo tengo acá no las trae todas pero tengo las tengo explicadas del midrash que dice así que Adama Rijón que hicieron comieron esta prohibición es interesante que cada una de estas transgresiones se relacionan con una de las siete leyes de el que Hashem creó el mundo para que seamos justos honestos hagamos su voluntad hagamos este mundo un mundo para él en nuestra elección nos hizo personas imperfectas entonces hay siete mitzvot que dio después Hashem a que después volvió a entregarnos cuando entregó la Torah que tiene que ver con cada una de estas siete transgresiones que alejaron la presencia divina entonces la primera de Adama Rijón que es esta tiene que ver con Ever Minahai con cuando está prohibido comer de un animal que aún no ha muerto hay cosas espantosas como hacen a veces que los golpean y les empiezan a faenar cosas horrendas eso tiene que ver con el jet del primer hombre después Caín que hizo quien mató a su hermano entonces es la transgresión de Shvihut Damim Shvihut Damim es una de las también sin matar es una de las siete prohibiciones de las siete leyes después vino el Dor Enosh vino Enosh perdón que hizo que hicieron Abodazara en esa generación hicieron idolatría después vinieron el Dor Amabul que hicieron Geddel dice el Dor estaba el mundo lleno de Geddel de robo después vino Dora Flaga Dora Flaga es lo que hicieron la torre de Babel que es lo que fue su transgresión Virkata Shem ellos maldijeron a Shem ellos hacían esta torre diciendo nosotros podemos llegar más alto y ganarle a Shem creían que podían lograrlo todo después vino Zdom este pueblo tan injusto que hacía cosas espantosas y terribles y cuál fue su transgresión Dinim la otra de las siete leyes de Noah es establecer cortes justas de justicia que fortalezcan todas las leyes correctas entonces ellos Dora me ha sabido que eran totalmente injustos y que sus tribunales eran totalmente transgresores y que el mal estaba bien visto en Zdom era algo terrible después vino la séptima Esmitraim Egipto que hicieron las relaciones sexuales prohibidas es la séptima de las de las siete leyes de Noah que alejaron la presencia divina y ahora viene la parte dulce ¿qué pasó? Andú Shivat Adikin Vioridu Tashiná Bejasará Merraquí Ashvi Arlemata ¿qué pasó? No quedó así la historia no quedó así Chao Allem se alejó un mundo oscuro es un mundo oscuro ¿verdad? ¿sí? Pero Allem mandó siete Tadikim Allem los mandó y ellos en su libro albedrío eligieron eligieron hacerlo eligieron ser honestos y ser luchadores por la verdad y volvieron a traer la presencia de Allem acá abajo ¿quiénes son estos siete Tadikim? Tenemos a Abraham Abraham Abinu el primer patriarca corrigió lo que hizo Mitzrayim de Gilui Arayot de las relaciones prohibidas él era justamente alguien muy muy sanúa muy recto muy recatado y también su esposa Sara era alguien muy muy recatada y ellos pudieron traer del siglo siete al seis bajaron la presencia divina un poco más cerca acá abajo después vino Yitzhak el segundo de los abos y él que hizo él recibió el din el juicio de Allem con amor él recibió que iba a ser una hola él recibió que iba a ser sacrificado porque Allem había dicho él recibió un juicio con amor y eso vino a corregir lo que Zdom hizo de no tener juicios después vino Yaacov el tercer de los patriarcas que él hizo Kiduya a Yen bendijo a Yen siempre se comportó de forma recta siempre fue un gran ejemplo y corrigió lo que hicieron en Dora Flada que ellos sabían y ya nosotros vamos en contra de Allem después vino después de los tres patriarcas el cuarto Zadí que bajó la presencia divina es Levi ¿Por qué Levi? Levi es muy interesante que Levi dentro de las doce Shogotinos de tribus es la única que no tiene una herencia en la porción de Allem en los no tiene una porción o sea cuando se divide la tierra no se divide una parte para Levi Levi hay que hacer le hacen lugar a los otros Shvatim le dan a los otros Shvatim si los Levín los Juanín son parte de Levi entonces Levi vino a corregir lo opuesto esto de Levi de entregar Shem y no buscar la plata esto es lo opuesto a Gesell lo que hacían en Dora Mabul en la generación del diluvio que ellos robaban después Keot si Levi tuvo tres hijos Keot Gershon y Merkari Keot si es el papá es el abuelo de Moshe Rabenu de Miriam y de Arona y de Arona y qué pasó con Keot justamente ellos eran los que se encargaban dentro de los Levín tenían dividido qué partes llevaban del Mishkan del tabernáculo vamos a hablar también más adelante del tabernáculo del templo portátil del desierto y ellos tenían que montar sobre sus hombros el Arón el recipiente más santo del Mishkan que va a ser después parte del Vita Mikdash y tenían que llevar todos los recipientes más sagrados y eso era la corrección de lo que había hecho Enosh de Abodad Zara ellos tenían una entrega total a Shem su servicio era totalmente un servicio a Shem no trabajaban para su sustento después Ambram si hablo en pasado porque hoy en día que todavía no tenemos Vita Mikdash en pie estamos hablando de antes pero cuando se levanta el tercer Tami Mikdash que sea allá en estos días van a volver a servir los Ledim los Kuanim de Satayam después ¿qué pasó con Ambram? Ambram el papá de Moshe Arón el hijo de Keat era una de las únicas personas que hubo en la tierra que no que no o sea que no tenía nada por lo cual irse de este mundo era alguien tan puro tan correcto un sadic completo 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 sin equivocaciones que no tenía nada que lo podía dar un juicio de irse de este mundo se fue de este mundo solo por el jet que había hecho a Ambram que había traído muerte al mundo y eso trajo corrección a lo que hizo Kain que Kain mató ahora ¿qué pasó con Moshe Rabbeinu? llegó el séptimo el séptimo y vamos a ver el séptimo es el más querido el séptimo volvió a traer Moshe Rabbeinu volvió a traer la Shina a este mundo ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? en la agenda Moshe Rabbeinu pudo decir estoy totalmente entregado a Shem me separo de mi esposa en este momento que es un momento de Nebuá en el desierto obviamente su esposa estuvo de acuerdo en ese momento ¿y qué pasó? pudo corregir lo que hizo Adam Arrillo lo que hizo el primer hombre que tiene que ver con esto con que arrancó esa edad con que sacó algo que estaba prohibido para él que tiene que ver con Ever Minahar con sacar algo de un animal que aún no está muerto entonces volviendo a Moshe Rabbeinu ¿cómo? ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿en qué momentos Moshe Rabbeinu volvió a traer la presencia de Hashem acá abajo? ¿quién sabe? ¿en Matantara? muy bien Matantara sabemos que se tocó los mundos superiores y los mundos inferiores y Hashem se reveló de una forma increíble es verdad ¿y qué otro qué otro suceso o qué otro qué otra cosa representa representa el descenso de Hashem en este mundo físico es verdad Matantara ¿y qué más? después de Matantara también como corrección a lo que pasó con Geta Hegel a lo que pasó con la idolatría que hicieron en el Becerro de Oro ¿cuál fue el Tikú? ¿cuál fue la corrección? ¿qué vino después de Matantara? ¿cómo corrección a esta equivocación del Geta Hegel que construyeron los Yeurí el Mishkan excelente el Mishkan nosotros hablamos del Tabernáculo del Desierto este no es pequeño pero este Templo Portati era un Templo como un Beit HaMikdash pero que habían hecho una forma que se podía armar y desarmar para seguir los viajes del Desierto este Mishkan después cuando entraron a la ley de Israel hubo momentos que estuvo en varios lugares asentados conocido que estuvo mucho tiempo en Shiloh hasta que muchos años después David Amele preparó todo y su hijo Shlomo fue el que construyó el primer Beit HaMikdash con todos los recipientes y todas las cosas estas del Mishkan entonces Mishkan representa este lugar físico ¿sí? cuesta entender un lugar físico que tiene que ver con una casa de Hashem donde Hashem posa acá abajo en el mundo físico tiene que ver con el objetivo del mundo Hashem creó el mundo para morar acá abajo ¿para qué creó el mundo Hashem? vamos a hablar más adelante de más en detalle pero lo creó para morar acá abajo para tener acá una casa y dentro del mundo entero es su casa pero ¿cuál es su casa por excelencia? donde realmente Hashem está adentro con todo su placer el Mishkan el Beit HaMikdash ¿alguna pregunta? acá dijimos hasta que llegó Moishesh todos los séptimos son queridos y tienen un éxito especial que logró Moshe que lo principal de la Hashem no solo la presencia de Hashem lo principal de la presencia de Hashem mori acá abajo en este mundo físico como dijimos que la principal revelación de divinidad acá abajo ¿dónde era? ahí se vivían ahora miremos algo muy interesante como está escrito así dice la Torah la Torah el orden de la Mitzvah de Hashem de hacer un templo un Mishkan un Mikdash ¿dice así? hágame un Mikdash hágame un santuario voy a morar voy a estar presente voy a estar ahí betojando dentro de ellos entonces hay un famoso pregunta y explicación sobre este Pazú ¿Betojó Lone Mar? ¿no está dicho hágame un santuario voy a morar adentro de él? era Betojan sino adentro de ellos tendría que decir si se refiere a Beto a Mikdash voy a morar adentro de él ¿sí? y sin embargo ¿qué dice? esto no está en singular está en plural dentro de ellos ¿y qué son ellos? ¿quién sabe? es famoso esta explicación ¿quiénes son ellos? ¿dentro de qué va morar la Yem? dentro de Betoj dentro de cada uno y uno de Amizade hay una famosa historia de un muchacho que se acerca al Rebe cuando el Rebe está saliendo a 770 y le dice ¿dónde está Yen? entonces el Rebe responde le responde a Yen está adentro diseñada su corazón es verdad que a Yen quiere que construyamos el Vitamigash y de hecho cada día que no está el Vitamigash construido tenemos que sentir el duelo y sentir como que hoy mismo se destruyó y también tenemos que saber que además del Vitamigash físico o no además junto con el Vitamigash físico a Yen ¿dónde quiere que sea su templo su lugar su morada si la morada es la morada donde la persona está cómoda yo estoy en mi casa soy yo soy plena estoy tranquila me he visto lo que quiero me expreso como quiero es en la morada la morada donde la persona se expresa en su totalidad sin filtro y eso es lo que a Yen quiere a Yen quiere expresarse y brillar abajo entonces ¿qué dice? que explica nuestro sabio que a Yen quiere morar en el Vitamigash según en el Ishkan pero ¿dónde quiere morar? adentro de cada uno y uno de nosotros van a ser cada uno de nosotros nuestro corazón nuestro cerebro nuestra facción nuestro comportamiento nuestra vida es la que tiene que ser una morada para Yen entonces acá trae un pasú que habla de que los sadikim las personas rectas van a heredar la tierra de una forma eterna entonces dice acá se refiere ¿a qué se refiere tierra? se refiere a Gan Eden al paraíso ¿por qué? ¿por qué van a heredar? ¿qué mérito tienen para heredar el Gan Eden? entonces ¿qué mérito tiene los sadikim? ¿qué ellos pueden hacer en su trabajo? que la presencia de Hashem baje en este sentido baje es un buen sentido en el sentido de que se revele acá en este mundo físico ¿sí? mashkinim hacen 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 posar mamshihim proyectan hacen bajar hacen descender hacen revelarse acá abajo la presencia de Hashem como dijimos a Hashem seguro les sería muy fácil elegir ser coronado por los ángeles los ángeles los creó de una forma que están todo el tiempo hablándole y coronándole y cantándole esa es su existencia cada ángel existe cantándole a Hashem de hecho todas las criaturas del mundo existen y tienen vida y funcionan en su canto Hashem la única criatura que tiene elección tiene gente libra de río y ¿quién es la que puede hacer esta morada que Hashem quiere? hay personas los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y hacer el objetivo de la creación del mundo Hashem no quiere que los ángeles lo coronen seguro que los ángeles lo coronen y también es un placer para Hashem Hashem quiere que las personas personas físicas con malas inclinaciones a veces y a veces malos deseos y a veces malos atributos y a veces equivocaciones nosotros hagamos dentro de nuestro dentro de nuestra vida una morada para Hashem que hagamos dentro de nuestras acciones diarias dentro de nuestras elecciones diarias un un espacio que Hashem se sienta a gusto ¿qué dicen? a ver qué se les ocurre ¿cómo podemos hacer de nuestro ser de nuestro cuerpo de nuestra vida una casa para Hashem? ¿qué ejemplos de eso ocurre? por ejemplo una persona que elige comer kashem su cuerpo se va conformando de material kashem de material permitido de material según como Hashem pide que sea ¿qué es otro ejemplo de eso ocurre? todo tipo de lecciones que la persona elija la persona puede tener la mente llena de porquería mirando noticias mirando porquería en Facebook porquería en todos lados en las medias se puede elegir que su cabeza sea una morada para Hashem Hashem se sienta feliz en la cabeza de esa persona estar pensando cómo llorar al otro y estar pensando proyectos positivos y estar pensando palabras de Torá y estar pensando palabras de aliento cosas buenas ahí su cerebro deja de ser una cárcel para el alma y para la presencia de Hashem y pasa a ser una morada una casa o también con la palabra la persona puede decir malas palabras y quejarse y ahí se aleja la presencia de Hashem una persona está enojada y grita también una persona habla palabras positivas y se esfuerza incluso en situaciones más complejas de hablar de una forma buena y decir cosas buenas entonces eso también hace que en la palabra y en la persona misma su cuerpo es una morada para allá y en todo tipo de lecciones en la ropa que me he visto en lo que como en lo que digo cómo está mi casa el revés siempre habló de hacer cada pieza de la casa el revés nos enseña esto de hacerlo a diario de hacer cada pieza de la casa un lugar un templo que tiene que haber un hit libros de Torah libros de Sidur de Rezo una Pusque para ponerse de acá una Mezuzah cada pieza tiene que ser de la casa un 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 pequeño santuario es algo muy interesante que está explicado que cuando venga Moshia el Beit HaNikdash que va a estar construido por todos los Beit HaNikdash por todos los templos Beit HaKnes de todos los Knis todos los Shiles todos los templos que existieron durante la luz van a volver a existir y van a volar a Yerushalayim van a conformar el Beit HaNikdash y que también las casas particulares las personas de estudio Torah los lugares de estudio de Nehavlá el Mahón van a también a volar a Yerushalayim y van a estar en los alrededores de estos templos de estos Beit HaNikdash ahora uno tiene que aprovechar que su casa sea que su casa pueda volar y ir a Yerushalayim hay que prepararla hay que prepararse uno como una morada para Yerushim hay que preparar también su casa acá vuelve a tener el Midrash que trajo antes que Hashem dice vine a mi jardín mi jardín es Lignuni a este lugar es un lugar privado un lugar personal que es el lugar principal al principio tiene que ver con el objetivo de la creación del mundo para que Hashem creó el mundo para acá abajo revelado como dijimos no para estar revelado en los mundos superiores ahí ya está Hashem revelado pero para estar revelado acá abajo vamos a pasar acá al otro paro lo principal de la Hashem estaba en este mundo físico dijimos que Moshe Rabino el séptimo de estos grandes Tadikim fueron bajando volviendo a traer la presencia divina haciendo un tikún una corrección de las transgresiones de estas siete leyes de las siete leyes no ágidas que alejaron las transgresiones alejaron la presencia divina ellos hicieron este tikún la volvieron a traer acá abajo hasta llegar a Matantorá y a la construcción del Mishkan la construcción de este tabernáculo este templo del desierto donde la presencia de Hashem volvió a estar en este mundo físico acá empiezan a meterse en este tema espectacular cuál es el el objetivo de la intención para qué creó Hashem el mundo para qué les creó y los sigue creando y les sigue dando existencia para qué hizo todo este trabajo todas estas contracciones de Hashem para qué y que es un famoso famoso Midrash Midrash Tanjuma ¿de qué dice así? para qué Hashem creó el mundo ¿para qué creó Hashem el mundo? ¿por qué? ¿por qué tanto trabajo? ¿por qué? ¿por qué quiere que las personas imperfectas sean las que hagan de este mundo su morada? como dijimos un segundito este Midrash lo trae porque quiso porque tuvo un deseo pero cuando alguien quiere no tiene que ver con la lógica tiene que ver como nadie quiere algo bueno Hashem quiso quiere pero quiso para crear por primera vez el mundo tener en planos inferiores en planos de ocultamiento donde va a haber libre elección porque los ángeles no tienen libre elección de vivir a Hashem ellos ven revelaciones divinas maravillas no hay ninguna novedad ahí obviamente se esfuerzan y cantan y es una belleza y le dan placer a Hashem pero no hay ¿cuál es el punto? si saben que es la verdad el punto está acá el desafío está acá que no vemos la verdad que el bien y el mal están mezclados que está todo me vulvas que las clipots las cosas que tapan están con mucha fuerza y tapan y se disfrazan y nos confunden que tenemos y eso lo hará dentro tenemos dentro nuestro impulso al mal no solo afuera también adentro es que nosotros somos los que podemos hacer el objetivo del mundo ¿para qué Hashem creó el mundo? ¿por qué quiso? ¿por qué quiere una morada en los planos inferiores? él quiere sentirse a gusto dentro de personas imperfectas dentro de casas de personas imperfectas dentro de un Beit HaMikdash hecho de piedras ese es el objetivo del mundo y lui el ocult le mata que haya revelación divina ¿pero dónde? le mata en un nivel que tiene que ver con ocultamiento abajo y arriba no tiene que ver con espacio tiene que ver con revelación entonces le mata es acá abajo en este mundo físico que es un mundo de ocultamiento acá abajo Hashem quiere morar y quiere revelarse eso va a ser cuando venga Mosheah cuando venga Mosheah vamos a todos ver Aim Be Aim así explican las Nebuot las profetas las profecías que ojos físicos vamos a ver revelación divina ese es el objetivo de la creación desde un principio acá nos va a traer un capítulo de Tania que es uno de mis preferidos que es el capítulo 36 no hay arriba y abajo él creó la noción de espacio él no tiene limitación de arriba y abajo no tiene limitación ¿qué es esto? de arriba y abajo antes de crear este mundo físico Hashem estaba solo su luz permeaba todo el espacio y toda la existencia habida por haber y Ajit un dibujado único y solo único y uno y especial y único un bemale kolama komasei llenando todo el espacio que ahora mismo creó el mundo pero que cae en el punto de gama ta que también es así ahora en verdad todo el espacio y toda la existencia mi propia existencia en verdad es dentro de ayer no existimos fuera de ayer no hay nada que existe fuera de él no hay nada más que él solo no hay nada más que él él llenaba todo el espacio pero sigue llenando pero que si de gama ta que en hule faná y baraj y así es también frente a él él ocupa todo el espacio no existe nada fuera de él racha shinu ¿dónde está el cambio entonces antes de crear el mundo y después de crear el mundo para Hashem mismo no hay cambio en shinu no hay ningún cambio él ocupaba el espacio y lo sigue ocupando ¿dónde está el cambio entonces? ¿dónde está la novedad del mundo? uh el ame kavlim hayutó beboró y te baraj ¿quiénes ven un cambio? nosotros los seres que recibimos de su luz y que existimos gracias a todo este proceso de contracciones y Hashem hizo bondad contrayéndose para dar vida y existencia a entre comillas otros seres porque al fin y al cabo estamos dentro de él recibimos a través de vestimentas y capas que tapan rabim muchas vestimentas estas vestimentas en este caso se refieren las vestimentas ¿a qué? a capas que tapan la divinidad de Hashem que es la verdadera existencia de todo y estas capas que tapan si lo tapan a él hasta que se crea este mundo físico vea vea hombrí y material o sea Hashem es físico ve hombrí ya tiene que ver con tener homer con tener o sea hombrí es material hombrí tiene que ver con el materialismo ¿sí? Hashem ve hombrí nada más o sea es físico y material que se puede tocar que parecería que existe por sí mismo como dijimos que este mundo físico es el mundo más bajo el más de taktón que no hay más abajo de él en qué más abajo puede ser que acá mismo es axilutia acá mismo son todos los mundos ¿a qué se refiere con abajo y arriba? con revelación entonces abajo la más abajo cae en relación a al ocultamiento de la luz de Hashem que como dijimos Hashem permea todo el espacio y lo llena pero no lo vemos ¿qué vemos? vemos cosas vemos personas pero en verdad está llenando vida a que vive y el alteré ve un momento de elevación de Bekut y él decía yo no estoy de estos momentos de inspiración yo no veo un armario yo veo las letras de Hashem creándolo mamá yo lo veía eso nosotros tenemos que imaginarlo con Hashem completo veía divinidad pura creando el armario no el armario de verdad no como una existencia real Beignan que no acá en relación al ocultamiento de Hashem este es el mundo más bajo Beignan Tahrit Ishtal Ishtal Yhalut hablamos y cuál es el objetivo de todo Ishtal Yhalut que hablamos antes de estos cuatro mundos de todas las sefirot de todos los seres superiores que existen en estos mundos para qué creó todo este orden encadenado de decencia y de creación de los mundos que va bajando y bajando y bajando cada vez más para qué no es para los mundos superiores Hashem no creó todos estos mundos para quedarse deleitándose con los ángeles y las palmas en el paraíso No era el objetivo de la creación del mundo los mundos superiores como dijimos el objetivo ¿dónde está? en este mundo físico Cada vez va descendiendo no es el objetivo el descenso de la cara de Hashem el descenso del ocultamiento de Hashem tenemos cada mundo y cada vez es un poquito más oculto Hay algo que está todavía más alto uno del otro uno del otro Entonces ¿para qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? De este mundo y todos los mundos superiores es este mundo físico este mundo físico que no hay más abajo Y ahora vamos a ver ahora no ahora vamos a cerrar Besrat Hashem la semana que viene vamos a ver lo que el rey anterior explica del trabajo de la persona ¿Cómo puede hacer la persona que su cuerpo que su casa que su vida sea una morada para allá? Va a explicar lo que es y dos conceptos famosos también Es muy interesante profundizarlos y aplicarlos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias.